A ti te canto menor que a mí Y raquerita de luz y amor Porque en tu suelo, junto a tu mar Bajo tu cielo, pude soñar Volveré a venir Para encontrar ese destino Que acallará al fin y alcienda Volveré a venir Para encontrar ese camino Que nos unirá hasta la eternidad A ti te canto menor que a mí A tierra querida de luz y amor Porque en tu suelo, junto a tu mar Bajo tu cielo, pude soñar Volveré a venir Para encontrar ese camino Que nos unirá hasta la eternidad Volveré a venir Para encontrar tu cariño Y de mi se irá Al fin y alcienda Al fin y alcienda Volveré a venir A ti te canto menor que a mí A ti te canto menor que a mí Y de mi se irá hasta la eternidad 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 Y sabré que dulce es amar, amar, queriendo tú jugar Tenta, tinta, tienes tú, mi amorcito juguetón, cara de hacer sufrir Juntito a tus labios quisiera encontrarme y así yo tendré tan tema de que seré feliz Y sabré que bella es la vida, y sabré que dulce es amar, amar, queriendo tú jugar Tenta, tinta, tienes tú, mi amorcito juguetón, cara de hacer sufrir Juntito a tus labios quisiera encontrarme y así yo tendré la prueba de que seré feliz Y así yo tendré la prueba de que seré feliz